Hoy tenemos con nosotros a una heroína, Remedios Mata, cabo primera de la Brigada de Paracaidistas. ¿Qué tal estáis? Lo primero de todo. Muy bien, muy bien. Llegas dos meses haciendo mascarillas sin descanso con tu madre. Os confinasteis creo que en su casa, en un pequeño taller que tiene ella, que es modista y regenta una pequeña tienda en Valdemoro. ¿Qué os motiva para hacer esto? Pues que no había material y era el poquito, el granito de arena que podíamos dar por nuestra profesión. Pues mira, al final hemos resultado útiles. La gente nos iba encargando más y más. Y luego a nivel laboral también estuve haciendo para el ejército, para la Guardia Civil. Pero vamos, para la tienda del pueblo, para la farmacia, para vecinas, para todo el que se ha puesto en contacto con nosotros y gratis, claro. Nosotras teníamos tela porque cosemos nuestras cosas y eso. Y hemos dejado todo agotadísimo, no nos queda ni un centímetro de tela ya. ¿Cómo os organizabais esos días en el taller? Pues fui a casa de mi madre, entonces no tenía niños pequeños. Y lo que hacíamos era todo el día, desde las ocho y media a las nueve de la mañana, parábamos a comer, como una horita o así, y luego hasta las diez o las once de la noche. ¿Cuántas hacíais, más o menos, a diario? Unas doscientas. Empezamos con ochenta y al cabo de los dos o tres días ya eran doscientas. Estaba completamente automatizado todo. Tú luego ibas a la brigada, la repartías entre tus compañeros. Yo no sé si tú tenías miedo, porque tú al final eres grupo de riesgo, has pasado un cáncer. No sé si te daba miedo salir, qué precauciones tomabas. Pues lo que hacíamos era que no tenía contacto con nadie. Yo las dejaba en una caja, en una mesa o en el suelo, donde fuera, y siempre con mascarilla y guantes, y la recogía a quien correspondiera y me iba. No tenía contacto físico con nadie, entonces era muy difícil contraer nada, porque la otra persona también llevaba mascarilla y guantes, se soltían diez segundos. Y miedo, pues, precaución, porque sí que sé lo que es estar malita, como mucha gente que ha pasado el cáncer en España. Y con cuidado, un poco más. ¿Qué te decían tus compañeros cuando llevabas esas cajas de mascarillas para todos, también para sus niños? ¿Cómo se lo tomaban en la vida? Al principio que estaba loca, que no hacía falta. Pero con el paso de los días, pues nada, mucha gratitud, y que cuando traía más. Para el niño, para la tía, para el vecino... Yo no sé si todo tu pasado como militar, como paracalvista, pues en todas las operaciones, en las misiones que has estado, ¿tú crees que te ha servido para sacar esta fortaleza y en estos momentos de crisis que tan mal lo hemos pasado con mucha gente, para elegirte un poco y decir, joder, yo quiero poner mi granito de arena? No sé si tú crees que eso ha tenido que influir o que es algo que ya llevabas de seguir. Eso no lo sé. Desde el primer día, pues pensamos que podíamos ayudar un poquito. Pues ya ha sido por el ejército, pues mi trabajo realmente es pascar o ayudar. En este caso, pues no podía ayudar porque nos mandaron a casa con mis compañeros, que sí que estuvieron por viaña. Y ayudar de esta forma, pues mira... Pues hemos hecho lo que se ha podido dentro de las limitaciones que teníamos. ¿Cómo es tirarse en paracaídas? María, para Meme, para todos aquellos que no lo hayan experimentado. ¿Qué se siente? Con mucho miedo. Da mucho miedo, pero bueno, es parte del trabajo. Hay gente que lo disfruta mucho, pero no es mi caso. No voy a engañar a nadie. ¿Cómo acabas en la Brigada de Paracaidistas? ¿Querías ser siempre militar? ¿Viene después? Cuéntanos. Desde que era súper pequeñita, que las mujeres no podían entrar al ejército porque soy ya una señora mayor. No... O sea, siempre he querido ser... Siempre he querido ser militar. No he querido ser otra cosa en mi vida. Lo que pasa es que quería ser teniente. Y, pues, hice las pruebas, pero no conseguí plaza. Y, pues, del berrinche. Acabé en la Brigada de Paracaidistas porque me gustaban los aviones. No tenía familiares en la Brigada, ni ningún conocido. Estaban cerca, nos querían ir trabajando. Habéis estado estos dos últimos meses, tu madre y tú, trabajando sin descanso, haciendo esas mascarillas. ¿Qué ha sido lo más complicado? Porque, bueno, tú dejas a tu marido y a tus niños en casa y te vas con ella a estar ahí dos meses trabajando a tope, todo por hacer esas mascarillas. No sé, ¿qué ha sido lo más duro? Si los niños te echaban de menos... Pues, lo más duro, pues, solo verlos una vez a la semana. Y las videollamadas diarias, que eran tres o cuatro, de mamá te echo de menos, pero hay que hacer mascarillas, mamá, que tienes que ayudar. Entonces, pues, lo peor los niños, sin duda. ¿Qué te decían ellos? No sé si eran orgullosos... Sí, pero porque, como están acostumbrados a que el papá también es militar, entonces, pues, tenemos servicios, tenemos maniobras, que hay otros papás, pues, que no faltan nunca, ¿no?, por las noches. Pero no es nuestro caso, que, hombre, no es todos los días, ¿no?, pero raro es el mes en el que por una cosa o por otra no duermes fuera. Entonces, están más o menos acostumbrados, pero al ser tantos días, tengo que explicarles exactamente lo que hacía, por qué lo hacía y que el virus, pues, estaba haciendo mucho daño y que mamá, pues, ayudaba con la abuela un poquito. Y como mi madre también se ve muy malita, pues, tuvo también cáncer. Pues, la gente lo ha ido súper rápido y, aunque tienen cuatro y ocho, como, vamos, como mayores ya. ¿Este sábado iba a ser muy especial en vuestra casa? Sí. Cuéntanos por qué. Era mi boda después de dieciocho años con mi marido y la comunión de Nicolás, mi hijo mayor, pero no ha podido usarlo. ¿Por qué después de dieciocho años decís, bueno, nos vamos a casar en mayo de 2020? Pues, salí un poco de rodado el año pasado porque, si nos pasaba algo, pensamos que, al final, los niños siempre están más cubiertos. Dios no quiera que nos pase nada, ¿no? Pero si estás casado, tienen más derechos que con pareja, de hecho, que llevamos siendo toda la vida, vamos, catorce o quince años. Y a mí me le hacía mucha ilusión, hija, que fuera por la iglesia. Pues, por ahí iba a ser. No sé si habéis planeado ya otra fecha, si sabéis algo todavía. Nada, porque nuestro párroco lleva ocho pueblos y es súper mayor y, pues, se tiene que arriesgarlo justo. Y si hemos esperado dieciocho años, pues, tampoco nos pasa nada por estar unos meses o un año. Y Nicolás, pues, tiene todo comprado, pero cuando se pueda, va a hacerla solo, porque no hay más niños en el pueblo. Entonces, pues, le va a dar un poco igual un que otro. Siempre preguntamos, al final de esta entrevista, a nuestros héroes contra el COVID, qué es lo primero que van a hacer cuando ya volvamos, pues, a la normalidad completa. Yo no sé qué es lo que más ganas tenéis vosotros y la familia. A la playa, con mi madre y los niños y mi marido. Apuesto a una semana y un día lo que nos dejo. ¿A qué playa? A Murcia, tiene mi abuela allí una casita y así es posible que se venga la abuela también. Pues eso, unos días de tranquilidad y familia dentro de lo que se pueda este verano. Pues esperamos que llegue muy pronto. Meme, enhorabuena y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti.